A las movilizaciones de los profesores en varias comunidades se suman los estudiantes de secundaria que hoy hacen huelga. Además han convocado manifestaciones en todas las comunidades autónomas para denunciar los recortes presupuestarios y la supresión de puestos de trabajo en la enseñanza pública. Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona y así hasta 30 ciudades españolas. En todas la misma imagen, estudiantes que toman la calle en nombre de la escuela pública. En Madrid, mientras un grupo se manifestaba por el centro, otro cortaba la circulación en una calle. Solamente es el principio. Lo que le pedimos a Esperanza Aguirre es que deje de insultarnos, que deje de ningunearnos y que de una vez por todas permita que la educación pública sea la educación que ha venido siendo hasta ahora. La educación que integraba al conjunto de los estudiantes de las zonas precisamente más desfavorecidas para poder labrarnos un futuro digno, un futuro de calidad. Los sindicatos insisten en que hay que dialogar y la comunidad de Madrid también insiste en que está dispuesta a hacerlo, pero matiza que la propuesta de los sindicatos es inasumible. Mientras Esperanza Aguirre no se siente y obligue a su consejera a sentarse con los profesores, con los representantes legítimos y legales del profesorado madrileño elegidos en las urnas, creemos que está equivocando el tiro y que tan solo va a conseguir agudizar los conflictos. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero para que haya diálogo tiene que quererse dialogar sobre cosas posibles. En Valencia todos ellos se han sumado al día de huelga y a la manifestación convocada por el sindicato de estudiantes para protestar, dicen, contra el deterioro de lo público en favor de lo privado. Utilizan, desde hace muchos años utilizan esa táctica, la de deteriorar completamente la educación pública. El gobierno valenciano lo niega. El gobierno valenciano cuida y mima el gasto social y la prueba es que en el presupuesto del año 2011 el gasto en políticas sociales, educación y sanidad fundamentalmente es el mismo que en el 2010. Y en Barcelona, mientras un grupo de profesores se concentraba ante la Consejería de Educación, los estudiantes recorrían las calles. En Pamplona han protagonizado una sentada.